¡Gracias! ¡A todos los papás! ¡Gracias! ¡A todos los papás! Estamos hoy en la concentración pidiendo la retirada de los expedientes abiertos y la remisión del despedido del compañero José Luis Vicente. ¡Gracias! 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 Bueno, a José Luis la han despedido. Al final es un tema de represión por todo el tema este de la huelga y lo que quieren es cogerle de rehén para intentar chantajearnos con las condiciones del convenio que estamos negociando. Sancionados tenemos varios delegados, todas las organizaciones y algún también sancionado con 80 días de empleo y sueldo. Compañero Juan Carlos Álvarez. Hoy venimos, por una parte, a solicitar la retirada de todos estos expedientes, la remisión del compañero José Luis y a reivindicar un convenio justo para la plantilla, que llevamos ya año y medio sin convenio, llevamos 15 días de huelga y todavía Ferrovia Servicios a Bordo sigue negándose a sentarse y a darle a la plantilla las condiciones que merece, para ellos tener sus ganancias y exprimirnos más todavía. Hay un medio sin convenio, Ferrovia, siéntate a negociar. ¡A bordo y en tierra nos catan como mierdas! ¡A bordo y en tierra nos catan como mierdas! ¡Estos de aquí en frente roban a la gente! ¡Estos de aquí en frente roban a la gente! ¡Estos de aquí en frente roban a la gente! ¡Estos de aquí en frente roban a la gente! ¡Estos de aquí en frente roban a la gente! ¡Estos de aquí en frente roban a la gente! ¡Estos de aquí en frente roban a la gente! ¡Estos de aquí en frente roban a la gente! ¡Estos de aquí en frente roban a la gente! ¡Estos de aquí en frente roban a la gente! ¡Estos de aquí en frente roban a la gente! ¡Estos de aquí en frente roban a la gente! Gracias por ver el video.